La discoteca es muy bien esto Este es el micrófono que estás bailando, está muy bien Conectado por el canal de YouTube A una semana la te invita a lo de YouTube o lo que sea Incluso que puedas seleccionar el recorrido Con quien estás bailando Wow, esto tiene una historia muy guapa El problema es como delimitar áreas de protección para que no te... Te vas a checar a todo el mundo Aunque te da igual Si te pierdes en este canal, si te da, te da igual Tendría que este medio de Alhambrica ¿Cómo es este castillo? Podría tener un modo ¡Gracias! 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 Mira, ahí está. ¿Qué ven? ¿Qué pasa? Estoy yendo por una especie de recorrido de vagones de raíz. Están saliendo vagonetas. No estoy diciendo que está muy bien. Está bien, ¿eh? Creo que lo distribuimos. Para, pude. ¡Esto es brutal! Gracias.